Descubre la razón de por qué los huevos refrigerarse. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Guardan los huevos en el refrigerador? Si su respuesta es sí, entonces suponemos que es probable que vive en los Estados Unidos o en un país donde el frío es extremo, ya que lo más común es que las personas almacenen sus huevos fuera del refrigerador. ¿Es necesario refrigerar los huevos? En primer lugar, debes saber que uno de los riesgos de salud más comunes cuando se trata de huevos es causada por la bacteria Salmonella. Si un huevo está infectado con Salmonella, la bacteria se multiplicará más rápido si el huevo se almacena a temperatura ambiente en lugar del refrigerador. Esta es la razón por la que, por ejemplo, en los Estados Unidos las agencias de salud pública aconsejan mantener los huevos en el refrigerador. Y esto también se debe a que las gallinas que ponen huevos por lo general son metidas en pequeños cuartos con muy poco espacio y se desarrollan fuera de su hábitat natural y por lo cual se altera la resistencia innata a las enfermedades. También es más probable que las cepas sean resistentes a antibióticos debido a que en este tipo de granjas industriales exponen a los animales a medicamentos de forma regular. ¿Qué debe hacer? En primer lugar, debes saber que si obtiene sus huevos muy frescos de un proveedor local que son muy sabrosos y ricos en nutrientes saludables, podrás ser capaz de almacenarlos a temperatura ambiente. Sin embargo, si compra sus huevos en el supermercado local debe tener que refrigerarlos. Esto es porque si los huevos son refrigerados en un punto del proceso y si luego se les deja a temperatura ambiente, podrían causar condensación lo que a su vez podría promover el crecimiento de bacterias en la cáscara que probablemente se expanda hasta el huevo. Así que, si sus huevos están muy frescos y si su cutícula está intacta, no tiene que refrigerarlos. La mayoría de los huevos de supermercados en los Estados Unidos no deberían dejarse sin refrigerar porque ya no tienen cutícula. Si sus huevos están frescos y son orgánicos, con cutículas intactas y son consumidos a los pocos días, entonces simplemente puede dejarlos en la alacena. Gracias por seguirnos y no se olvide de compartir con sus amigos y familiares. Regálanos un me gusta y también suscríbete a nuestro canal. También puedes visitar nuestra página web para más información.